Si no hay nada que pueda repercutir o generar algún tipo de impacto dentro del PSOE, entre la fecha actual y dentro de dos años que haya elecciones generales, pues es muy largo todavía y hay muchas cosas, mucha agua va a pasar debajo del río. Si es verdad que hoy vemos, y nadie que vea este programa y que me haya escuchado anteriormente, va a decir que yo le lanzaría una flor al PSOE, pero siendo objetivo, hay muchas cosas que van a pasar, hay un dinero que va a venir de Europa, vamos a ver cómo lo utilizan, vamos a ver cómo la máquina de propaganda, que tienen, no una máquina, tienen un monstruo de propaganda regada en la mayoría de los canales de televisión, en las emisoras de radio, va impactando y haciendo que se olvide el tema de los indultos, vamos a ver cómo reaccionan sus socios que de repente dicen, bueno, vamos a esperar, vamos a calcular los tiempos para que lo dejen tranquilo. Yo en particular, y esto es tal vez la tesis más descabellada que puedan escuchar, yo no creo que a Pedro Sánchez en particular le interese estar cuatro años más en la Moncloa, o sea, yo de verdad no lo creo, o sea, creo que su función es otra, creo que él está cumpliendo una función de deterioro de la institucionalidad, de llevar adelante un plan, pero eso... ¿Y ese plan lo habrá culminado dentro de dos años? Por supuesto, creo que ya está en tiempo, o sea, lo ha ido ejecutando el estado de alarma y sirvió básicamente, como lo he dicho en otras oportunidades en este espacio, para ejecutar una agenda política de implementación de ciertas leyes, le sirvió...